No lo podemos oír mis amigos sin que ustedes escuchen esta canción, de la canción la más importante de los 26 años de la trayectoria musical, de la voz inigualable, se llama El Paso, El Paso, El Paso, El Paso. El Paso, El Paso, El Paso. El Paso, El Paso. El Paso, El Paso, El Paso, El Paso. El Paso, El Paso, El Paso, El Paso, El Paso. No se trata de un silencio No está nunca tan caro No se trata de un silencio Cuando se trata de un silencio No te trata de un silencio No te trata de un silencio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!